Ah, 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 ah Quédate, tu fotografía se me ha grabado eternamente En el aire está tu voz, en tu piel quedó mi olor para siempre Ahora sé que es el momento de vivir intensamente Cada instante no habrá un después Ahora estamos al comienzo inventando nuestros sueños Pero antes apaga la luz Hoy te encuentro nuevamente en el camino Tu mirada se cruzaba con la mía Aunque nuestra imagen cambie por el tiempo Es el sentimiento que nunca envejece Quédate siempre en mi memoria Tú renaces cada día Aprendí en la soledad que tu alma es mi reloj Desde ayer Ahora sé que es el momento de vivir intensamente Cada instante no habrá un después Ahora estamos al comienzo inventando nuestros sueños Pero antes apaga la luz Amor 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 Gracias por ver el video.